Sí, porque ya creo que estamos entrando, a medida que vayan entrando yo voy admitiendo si querés, José. Hernán, si querés arrancar la jornada de hoy. Bueno, gracias Marina, muchas gracias a todos y a todas, les damos la bienvenida a esta actividad que partió de una necesidad. Esto quizás para los funcionarios de Nación, que quizás por ahí esto es una práctica que no se conoce demasiado respecto de la provincia de Buenos Aires, hace ya muchísimos años que la defensa pública por ante los juzgados de paz de la provincia de Buenos Aires se encuentra a cargo de abogados de la matrícula que se inscriben en listados específicos que año a año se conforman y se comunican desde los colegios de abogados departamentales. Y esta tarea que brinda a la ciudadanía en general que reside en las ciudades que no son cabecera de los departamentos judiciales, acceso a justicia, garantizando precisamente ese acceso cuando se presentan determinadas condiciones de vulnerabilidad y que tiene saludualidad de ser un ejercicio libre de la profesión por una parte, pero en el cumplimiento de una carga y un cargo público, el desarrollo de una misión que en otras latitudes o en las cabeceras departamentales más puntualmente está a cargo de la defensa oficial, hace a la necesidad desde el colegio de poder garantizar y de poder ayudar y de poder ayudar para que quienes ejercen esta tan importante tarea tengan precisamente las mejores y las más importantes herramientas para poder cumplir su trabajo. Y esto que quizás no se sabe tanto y que precisamente es un servicio que tiene una enorme calidad desde lo técnico, un enorme compromiso desde lo humano y fundamentalmente una enorme proximidad y una enorme llegada a estos segmentos de la población que presentan estos rasgos de vulnerabilidad y que hacen a la necesidad también de que el Estado, porque esto también hay que decirlo, la Procuración General de la Provincia a través de fondos públicos retribuye la labor que estos profesionales llevan adelante, ha adquirido en los últimos años, lamentablemente, porque también esto es consecuencia del enorme flagelo de la violencia en razón de género, la violencia contra las mujeres y la enorme proliferación de causas de protección que deben tramitarse precisamente ante los juzgados de paz, ha hecho que esta circunstancia haya adquirido una enorme significación desde lo cualitativo, desde la exigencia y la necesidad y ese mayor compromiso que debe asumirse cuando a los colegas y a las colegas les toca intervenir en este tipo de causas. Sumado a esto, particularmente en los centros urbanos, en aquellas localidades que tienen problemáticas quizás diferentes o acrecentadas, conurbanizadas en algún punto por la propia masividad de sus poblaciones, donde este tipo de causas insume un altísimo porcentaje, por no decir la totalidad, pero un porcentaje elevadísimo de la totalidad de las causas que se tramitan ante estos juzgados de paz y que por otra parte se deben garantizar el patrocinio a través de este mecanismo de defensa o de defensores oficiales ad hoc. Y en ese sentido, el año pasado, charlando que nosotros en esto tenemos un y de vuelta permanente, no solo con nuestros colegas y nuestras colegas, sino también con los titulares de los órganos jurisdiccionales, se empezó a detectar que al nivel, digamos, de lo previsto a nivel nacional por la ley Micaela, a la que la provincia de Buenos Aires se adhirió y que han adherido otro tipo de organizaciones, precisamente la situación de los defensores oficiales ad hoc quedaba en una situación de gris, porque por un lado, si bien parecería en principio que no era dable exigirles como carácter obligatorio esa capacitación, esa necesaria capacitación que manda la ley. Esto era una necesidad que caía por su propio peso, por la propia naturaleza de la función. Y a la par, la necesidad de los juzgados de contar dentro de estos listados de abogados y abogadas que hubieran recibido capacitación y que, como se decía anteriormente, tengan las herramientas, las habilidades, las sensibilidades, para poder ejercer la defensa con perspectiva de género y abordar integralmente la protección de la víctima desde la labor jurídica que nos toca llevar adelante. Y a través de charlas con los jueces, con el defensor general, y cierta, a veces cuesta un poco mover determinadas estructuras estatales y ante quizás la falta de respuesta que esperábamos más inmediatamente por parte de la Procuración General, desde el colegio decidimos lanzar esta capacitación, que es una capacitación que está programada, después seguramente se va a explicar eso, en forma intensiva, en forma sistémica, no es una charla para sensibilizar o para dar algunas herramientas o algunos conceptos, sino es un programa de capacitación intenso con un enorme contenido para que, precisamente, todos los colegas y las colegas que desarrollan esta actividad por ante los juzgados de paz puedan recibir, precisamente, los conocimientos, las habilidades, las herramientas para poder llevar adelante esta actividad. Actividad que, si bien no tenemos los resortes legales para establecerla como obligatoria, sí decimos que es una actividad altamente recomendada y que, de hecho, nosotros, desde el colegio, cuando, para aquellos que completen esta capacitación y las restantes que podamos ir realizando a lo largo del año, cuando enviemos los listados para el año 2022 de defensores oficiales, sin que esto sea, obviamente, un requisito excluyente, le vamos a indicar a los titulares en los órganos jurisdiccionales quienes han cumplido o no han cumplido la capacitación o quienes han cumplido la capacitación en un sentido positivo, para que también, cuando se tengan que hacer las designaciones, se tenga en cuenta este elemento como un elemento que, para determinado tipo de problemáticas y para determinado tipo de casos, pueda ser decisor, digamos, a la hora de poder designar un mejor abogado o una mejor abogada para poder llevar adelante la defensa. Así que, en ese sentido, con una enorme satisfacción desde lo institucional, con una enorme alegría por poder ver, aunque más no sea a través de este mecanismo, como nos ha pasado durante todo este año, a los colegas y las colegas de todo el interior de nuestro departamento judicial, por ahí pasando rápidamente las pantallas, veía a colegas, obviamente, de Berizzo, de Ensenada, pero también a colegas de San Miguel del Monte, de Cañuelas, de Bransen, de Saladillo. Nuestro departamento judicial es un departamento judicial grande desde lo territorial y enormemente diverso desde las realidades que se tocan enfrentar en cada una de estas ciudades y el compromiso, obviamente, de nuestro colegio de entender que somos un colegio departamental, que si bien tenemos una sede principal en la ciudad de La Plata, la abogacía se ejerce en todo el departamento judicial desde el colegio, estamos para dar servicio, para dar apoyo, para dar acompañamiento a todos los colegas y las colegas residan en el lugar donde residan, trabajen en el lugar donde trabajen. Así que les deseo que la capacitación realmente sea el nivel y la calidad que yo descuento precisamente por todo el trabajo previo que tienen, pero que satisfaga las necesidades y las expectativas por las que cada uno y cada una de ustedes se han anotado para poder realizarla, y ratificar nuevamente también, en ese mismo sentido, que concebimos desde el colegio, que esta actividad de capacitación, esta como tantas otras, son un servicio principalísimo en la función que tiene que hacer nuestra institución para la formación, para la actualización, para la especialización de nuestros matriculados y nuestras matriculadas, y en razón de ello, este también es el enorme compromiso que se lleva adelante. Agradecer desde el plan interno, la comisión de género a cargo de la doctora Marina Mollardino, la comisión de abogacía joven y nobel, en la persona de Josefina Sanel Mazuco, que es su presidenta, a todas las autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación que nos acompañan y que se han puesto, digamos, al hombro desde lo técnico y desde lo operativo, también llevar adelante esta actividad, y que también pone en evidencia y pone en valor la importancia de poder tener abordajes integrales, abordajes en red, abordajes colaborativos entre los diversos estamentos, digamos, y las diversas organizaciones, y la sociedad civil y el Estado, para entre todos tratar de tener una sociedad mejor, para tratar de erradicar definitivamente el ejercicio de la violencia, donde quizás la emergente judicial y el proceso judicial sea la última situación, porque creo que hay un trabajo mucho más importante y mucho más profundo que hay que seguir, y debates que hay que seguir dando, y discusiones que hay que seguir dando para poder vivir definitivamente en una sociedad sin violencia contra las mujeres, que reitero esta idea de que es uno de los principales flagelos que nos toca atravesar y enfrentar, y responsablemente tratar de solucionar en nuestro presente. Así que, muchísimas gracias, y bueno, les damos la bienvenida y declaramos, bueno, abierta esta capacitación. Muy bien, buenas tardes a todas y todos. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento muy especial a Hernán, el presidente del colegio, a Marina Monsardino, a Josefina, ahora también en su rol de coordinadora del Cuerpo de Abogados y Abogadas para Víctimas de Violencia de Género, formalmente de la CUERPA, y a todos los representantes del colegio y a los miembros de la subsecretaría y de la CUERPA que están presentes, obviamente, especialmente a todos los inscriptos y a los organizadores que hicieron algo, que consiguieron una convocatoria tan exitosa. Yo decía el cuerpo, la CUERPA, es una de nuestras naves insignias de la subsecretaría en materia de género, en materia de abordaje de las violencias. Para nosotros, desde el ministerio y especialmente desde la subsecretaría, estamos profundamente comprometidos con las actividades de capacitación que creemos que apuntan a uno de los aspectos de fondo de las violencias, la capacitación de operadores judiciales, operadores de la salud, de la educación, fuerzas de seguridad, digamos, es un aspecto fundamental del abordaje que tenemos que hacer es intervenir con esos operadores que son a donde tienen que recurrir las mujeres, las víctimas de violencia y que muchas veces, digamos, por la dinámica de las instituciones y por la propia impronta individual de las personas, a veces significan un obstáculo para las personas que deben ser asistidas. Desde el cuerpo de abogadas y abogados tenemos un trabajo muy fuerte, ya les digo, no solo en el patrocinio de las víctimas, esto en un sentido absolutamente integral, no solo en la causa penal de violencia, sino en todas las causas relacionadas y a través de otras áreas de la subsecretaría brindamos un abordaje de otras problemáticas relacionadas con la violencia de género, como pueden ser problemáticas habitacionales, laborales, de salud y otras tantas que se ven afectadas por la problemática de las violencias, eso, como les digo, lo abordamos desde otras áreas de la subsecretaría brindando una intervención realmente integral, pero bueno, lo que realmente nos satisface también es poder hacer algún aporte a otras instituciones, en otras jurisdicciones del país, porque esto, más allá de estar en este tema, más allá de estar en la agenda, de ser un tema principal en la agenda del gobierno nacional y de este ministerio, evidentemente es una problemática global y que en nuestro país afecta de muy diversas maneras, pero con una profundidad muy grande en todo nuestro país, así que estas actividades de capacitación, como les digo, las consideramos importantísimas y centrales, actualmente estamos desde la subsecretaría armando todo un plan de capacitación para ofrecer a las provincias, a los municipios, tanto organismos públicos, provinciales y nacionales, como a organizaciones de la sociedad civil y a todo aquel que esté interesado en recibirlo. No quiero aburrirlos ni extenderme mucho más porque van a tener una jornada muy interesante, nuevamente celebro el éxito de esta convocatoria que, como dijo Hernán, no es para una mera charla de sensibilización, sino que apunta a realmente brindar herramientas a los profesionales que se inscribieron. Les dejo nuevamente mi agradecimiento a todos los representantes del colegio, a los de la Cuerpa obviamente y a todos los inscritos y les deseo una hermosa jornada que seguramente tendrán y ya nos volveremos a ver en otro de estos ciclos. Muchísimas gracias a todas y todos y les dejo un abrazo. Gracias, Hugo. Bueno, gracias a las autoridades que organizaron esta capacitación, tanto el colegio como al Ministerio de Justicia de Nación en cabeza del subsecretario, gracias Hugo, de Acceso a la Justicia. Bueno, como yo voy a hablar desde el espacio de la Comisión de Género un poco para organizar cómo va a ser la capacitación, libero un poco por las agendas que tienen a ambos, pero gracias por acompañarnos en la apertura. Yo voy a estar a cargo, bueno, los conozco y las conozco casi todas, a las que no me conocen mi nombre es Marina Monjardino, estoy a cargo de la Comisión de Género del Colegio y me toca coordinar, coorganizar y coordinar esta actividad, esta capacitación conjuntamente con la Comisión de Abogacía Joven y Nobel del Colegio en cabeza de Josefina que también va a ser la coordinadora, después vamos a dejar nuestros emails para que ustedes cualquier cuestión operativa que tenga que ver con la capacitación nos puedan consultar en forma personal a través de un mail, ya lo vamos a dejar en el chat y cualquier cosa, tanto una como la otra tomenos como referencia para cualquier inquietud, duda o cuestión que tenga que ver con la ejecución de esta capacitación. Como dije, lo que organizamos conjuntamente ambas comisiones con el Ministerio y va a estar conformado por un cuerpo de docentes justamente que quiero mencionarlas hoy, hoy va a estar parte de ese cuerpo, pero obviamente luego a través de los distintos encuentros se van a ir sumando diferentes docentes tanto de la Cuerpa o del cuerpo de abogados y abogadas para víctimas de violencia del Ministerio como también del colegio miembros de la comisión. En este caso el cuerpo va a estar de docentes y va a estar conformados por Carla Cárdenes, Dayana Gómez Lozano, Julieta Hernández, Maru Fernández, Paula Berestegui de la comisión, Marcela Mongiardino, Andrea Cuaranta, Nadina Goldwasser, Josefina, y yo me dejo por última que vamos a estar cerrando este ciclo. Un poco para contar la parte operativa, ustedes saben que como recién dijo Hernani también confirmó, también complementó la información Hugo, al final de la capacitación, que es una capacitación intensa, son ocho encuentros, y además hay mucha bibliografía que ya le hemos mandado vía mail, ustedes van a ver un drive, donde dentro de ese drive hay un montón de documentos y de biografía, que sería interesante que ustedes clase a clase ya vayan leyendo, forma parte de la capacitación, lee esas horas de lectura también, si a alguien no le llegó por favor me lo hace saber y se lo volvemos a enviar y después mañana les va a llegar otro email complementando esa bibliografía con todo lo que tenga que ver con legislación y convenciones internacionales. En estos ocho encuentros van a ser de dos horas y como les decía la idea es acreditar claramente haber complementado toda la capacitación y por eso al final de estos encuentros se va a emitir un certificado el Ministerio de Justicia conjuntamente con el colegio van a emitir un certificado que certifique o acredite que han cursado esta capacitación. Por eso para pasar digamos lista que hoy ya saben que la forma presencial obviamente la forma virtual ha hecho que el listado o el pasar lista se haga de forma diferente por eso Josefina le estaba pidiendo que se identifiquen en las pantallas con los nombres y apellidos que cada una se inscribió porque nosotros con la nómina de participantes es la manera que vamos a sacar digamos el presente al comienzo y al final de cada jornada y quienes tengan el 80% de acreditado de presencialidad en la capacitación es a quienes vamos a emitir el certificado o sea que es muy importante que tengan su nombre completo en las pantallas porque eso después nos aparece a nosotros en el listado de participantes eso en el comienzo y en el final de cada uno de los encuentros disculpen pero es la única manera que encontramos como para decir bueno asistieron y poder darles el certificado que como también dijo Hernán después para ustedes va a ser un beneficio a la hora de que nosotros comuniquemos dentro de los inscriptos quién tiene esta capacitación y sea un plus a la hora de estar inscriptos en esos listados o ser elegidos o sorteados para intervenir en lo que es la asistencia el asesoramiento y el patrocinio de víctimas de violencia bueno esto es a grandes rasgos el tema operativo de la capacitación bienvenidos y bienvenidas a todas para mí es un placer estar entre colegas y poder capacitarnos y enriquecernos con cada uno de estos encuentros quedo a disposición y bueno y ojalá que al final de estas jornadas cada uno y cada uno puede incorporar nuevas herramientas para su actividad y su ejercicio profesional pueda mejorar el patrocinio y el asesoramiento que puedan dar a las víctimas de violencia y bueno y sea algo que le sume en su vida y en su actuar profesional así que bueno te cedo la palabra Josefina para que te presentes y presentes a las docentes y ya arrancamos con la capacitación del día de hoy bueno primero muchísimas gracias a Hernán y sobre todo también a Marina que es la comisión de género y al equipo de la Cuerpa como le decimos nosotras me toca estar en este rol de parte del colegio y como coordinadora del cuerpo de abogadas y abogados estoy viendo muchas compañeras está Lara Galeano también que es nuestra abogada del territorio de La Plata así que Lara también fue bueno verte acá en esta capacitación y agradecerle y felicitarle a Maru Fernández que es quien está junto con Bea Orellano que ya no pudo estar presente a cargo del área de capacitación del cuerpo de abogadas y abogados y son quienes también junto con la comisión de género organizaron esta charla y esta capacitación y también agradecerle a quien hoy va a estar disertando que la verdad que es una gran compañera Romina Smunk que fue parte de la Cuerpa estaba a cargo del área de asesoramiento y bueno y ahora es parte del Ministerio de Mujeres así que está acá también como disertante así que voy a pasar a presentar a quienes nos van a acompañar en este encuentro bueno Romina Smunk que es abogada máster en estudios interdisciplinarios de género tiene postítulo en derechos humanos y mujeres teoría y práctica actualmente asesora de la subsecretaría de abordaje integral de las violencias por razones y género del Ministerio de las Mujeres Género y Diversidad de la Nación como decía anteriormente coordinaba el área del cuerpo de abogadas y abogados el área de asesoramiento y también va a estar a cargo Dayana Gómez Lozano abogada de la Universidad Nacional de La Plata doctorado en ciencias sociales docente en derecho penal y asesora del cuerpo de abogadas y abogados así que las dejo con ambas y bueno muchísimas gracias y te agrego algo que Dayana también está en la Comisión de Género así que está en doble rol Dayana bueno buenas tardes a todas a todes muchas gracias por esta invitación la verdad es que muy contenta de reencontrarme con gente tan querida como son las compañeras del cuerpo de abogades para víctimas de violencia de género así que acá un saludo muy gratificante por esta invitación muchas gracias al colegio de abogades de La Plata también por la invitación por abrir sus puertas esta capacitación que desde ya la saludo saludo que existan y comparto las palabras que dijeron en la apertura sobre la necesidad de que de que hayan y se extiendan ¿no? para poder pensar este el acceso a la justicia en términos no discriminatorios es completamente necesario incorporar la perspectiva de género bueno me toca a mí conversar un poco sobre conceptos generales sobre cuestiones más nodales así que ir poniendo sobre esta mesa sobre estos encuentros que como dicen bueno van a ser largos no son solamente sensibilización ir poniendo algunas herramientas para esta caja de herramientas que esperamos les acompañen un viaje largo y que nos acompañen a seguir desmontando y desarmando el patriarcado así que bueno refiriéndome al patriarcado yo voy a comenzar por ahí voy a comenzar compartiendo pantalla a ver si estamos bien un segundo bueno entonces como les decía voy a comenzar compartiendo conceptualizaciones generales que luego va a ir retomando DAI con quien hemos estado conversando más volcándolas al ejercicio profesional lo mío es un paso previo es un paso antes en ir poniendo esto me toca primero que nada el poder conceptualizar el poder conceptualizar sobre el patriarcado y quiero decirles que es una dar una definición sobre patriarcado es algo bien difícil porque es una es un concepto que incluye y está atravesado de muchas categorías y de muchos sistemas opresivos aún así y con mi cabeza de abogada y con la necesidad de normar de definir encontré una definición que me parece bastante apropiada y que nos permite como comenzar este análisis análisis que luego le vamos a ir sumando elementos bueno es una definición del diccionario de estudios de género y feminismo que dice así puede definirse patriarcado como un sistema de relaciones sociales sexopolíticas basadas en diferentes instituciones públicas y privadas basada en la solidaridad interclases e intragénero instaurada por los varones como grupo social y en forma individual y colectiva que oprimen a las mujeres las infancias y las personas LGTBI también en forma individual y colectiva se apropian de su fuerza productiva y reproductiva de sus cuerpos y productos sea con medios pacíficos o mediante el uso de la violencia bueno como les decía tiene muchos elementos la definición de patriarcado primero que nada como una traducción si se quiere cuando hablamos de patriarcado hablamos de gobierno de los hombres es un sistema es un sistema que no tenemos memoria desde cuando desde cuando existe pero es sumamente importante historizarlo para ver cómo se ha ido construyendo históricamente y que esta opresión digamos que se instala sobre las mujeres las infancias y las personas LGTBI no es universal no es histórica y no es algo normal y natural que tengamos que aceptar como algo dado bueno entonces primero que nada considerar que es un sistema de relaciones sociales es un sistema de relaciones de poder que se imbrinca con otras formas de relaciones de poder que ahora vamos a ir viendo un poco cuáles son esas otras relaciones de poder otra cuestión que quería rescatar de esta definición es que muchas veces esa apropiación que se hace ya sea de los cuerpos o de los productos que hace el patriarcado muchas veces se hace mediante medios pacíficos y hay veces que se hace mediante el uso de la violencia mediante el uso de la violencia lo advertimos claramente y es esto en lo que estamos convocados más asiduamente a intervenir y es lo que es más explícito pero también hay lo que se llama lo que algunos teóricos llaman como por ejemplo Alicia Puleo el patriarcado por consenso que son que refiere a aquellas aristas de nuestra sociedad que han sido instaladas naturalizadas y que mediante un supuesto consenso se mantienen sin una violencia explícita por ejemplo si nosotras vemos una foto de una reunión de gobernadores es muy común que podamos apreciar que en esa foto está casi mayormente son hombres quienes gobiernan hablando de patriarcado quienes gobiernan y cómo se llegó ahí se llegó por consenso se llegó por votación digamos el patriarcado va utilizando distintas herramientas para legitimar su supervivencia como dice un poco acá el power para su reproducción exitosa y un poco entonces lo que lo que queremos ir desandando es ver en qué se apoya el patriarcado para esa reproducción exitosa en discursos prácticas técnicas de subjetivación ritos mitos prejuicios preconceptos un poco todo eso es lo que vamos a ir desandando bueno algo que me parece importante y traigo acá a Rita Segato es que ella refiere que el patriarcado se articula alrededor de la categoría género no podemos hablar de género o sea no podemos hablar de patriarcado sin hablar de género y entonces acá referir un poco a este término género género ha sido es hablamos desde una mirada crítica del género una elaboración que hizo el feminismo anglosajón en los años 70 para distinguir lo construido socialmente de lo biológico como les decía antes cuando referimos a patriarcado se presentan se nos presentan como naturales y normales universales y casi sin poder discutir las asimetrías entre hombres y mujeres así como respecto de las infancias y las personas LGTBI lo que hacen estas elaboraciones esta elaboración teórica del feminismo anglosajón con la categoría género es poder es poder visualizar que una cuestión es el sexo la biología vamos a ver que esto después también ha sido discutido pero hablamos del sexo biológico por un lado el hecho de tener pene el hecho de tener vagina y por el otro lado la construcción social y cultural que se apoya sobre esa biología y que construye y atribuye determinadas características a ese hecho al hecho de tener una vagina y determinados órganos reproductivos se le atribuye la condición de ser madre y casi el destino ineludible el hecho de hacer las tareas reproductivas el hecho de una determinada pasividad se le agregan determinadas construcciones sociales y culturales así como al hecho de ser hombre al hecho de traer pene así como otros organismos a los cuales son atribuidos a esa identidad de género se le atribuye una mayor fortaleza física se le atribuye el hecho de que tengan mayores habilidades para estar en el mundo público una racionalidad una capacidad de abstracción y otras condiciones bien y profundizando un poco más sobre esta categoría género sobre este concepto de género les traigo aquí como algunas características en este caso de Luciano Fabri que es un politólogo argentino Lucho trabaja mucho el tema de las masculinidades y él nos refiere que para describir el fenómeno de género es importante tener en cuenta que tiene un carácter cultural y no es algo natural como vengo repitiendo no es algo natural sino que tiene un carácter cultural y que es construido y difiere según las culturas y en algunas culturas se perforan las orejas de quienes somos consideradas mujeres al nacer en otras culturas se hace todo un ritual de pase a una determinada a otra a otra condición a otra posibilidad por ejemplo la posibilidad de ser madre en algunos pueblos tribales se hace como un ritual de presentación a partir de la primera menstruación son todos ritos y ceremonias que van connotando socialmente qué se espera de una mujer así como qué se espera de un hombre tiene un carácter histórico y esto no es esto no es que ha sido siempre así muchas veces escuchamos porque es así porque siempre fue así esto no es que siempre ha sido así se fue construyendo alrededor de determinados órganos qué se espera de lo femenino y qué se espera de lo masculino y una tercera característica que señala Lucho es el carácter relacional se entiende por femenino en relación a lo que es masculino se entiende por pasivo en realidad en relación a la fortaleza física de los hombres y así en un horizonte significaciones mutua después vamos a ver también estas dicotomías ¿no? bueno pero retomando un poco lo que les decía al principio refiriéndome a que el patriarcado es un sistema de relaciones sociales un sistema de opresión un sistema que implica relaciones de poder lo que también quería mencionar es que es un sistema de relaciones que se que se entrecruza con otros sistemas de relaciones de relaciones de poder profundizando sus efectos alimentándose de ellos y retroalimentándose ¿sí? y en este sentido traigo nuevamente las palabras de Rita Segato que lo que nos dice es que el patriarcado se encuentra con otros sistemas de opresión como son el capitalismo que está organizado alrededor de la categoría clase y como la colonialidad que está articulada alrededor de la categoría de la categoría raza como sabemos el patriarcado existe desde antes del capitalismo sin embargo el capitalismo toma cuestiones del patriarcado y se aprovecha y se nutre mutuamente ¿sí? por ejemplo concretamente la llamada división sexual del trabajo el hecho que se ha ido produciendo de que todo lo que implica tareas reproductivas aquellas tareas que tienen que ver con la subsistencia de la vida el cocinar todo lo que tiene que ver con limpieza con reproducir también en forma física con el cuidado de personas mayores perdón reproducir en el sentido de traer hijos hijas a este mundo entonces todo eso se delega se pone en cabeza se pone en cabeza de las mujeres en el capitalismo y se nutre de eso el capitalismo decimos cuenta con ese trabajo sin pagarlo y hay otra categoría otro sistema de opresión que también juega y que es poco connotado y que lo quiero traer acá y que tiene que ver con la colonialidad tiene que ver con la categoría raza la categoría raza al igual que la categoría género se usan críticamente que sí han sido elaboradas críticamente en este caso por teóricas decoloniales como es Rita Segato para hacer referencia a que hace 500 años cuando hubo una invasión y una colonización de Europa a América y hubo un genocidio a pueblos indígenas se instala esta categoría esta categoría raza que no tiene una entidad biológica real no es que somos distintos distintas distintas nosotres a personas que pertenecen a pueblos originarios sin embargo al instalar esta categoría raza se instala esta inferiorización se instala el hecho el hecho de considerar que las personas pertenecientes a pueblos indígenas son consideradas inferiores muchas veces se dijo también que no tenía nada un montón de cuestiones entonces hoy por hoy van a ver que también se habla de cuerpos racializados de identidad marrón para referir no solamente a quienes a quienes pertenecen a pueblos originarios sino a quienes se consideran de identidad mestiza y esto es importante porque estos sistemas de opresión funcionan en forma articulada en forma combinada acá Maru Maru Fernández me comentaba que en otro de los encuentros van a estar hablando van a estar hablando respecto de de la interseccionalidad aún así me parecía importante mencionar en este momento el tema de la categoría raza que seguramente luego lo retomen pero concretamente y para poder avanzar lo que quiero decir con esto es no es lo mismo cómo funciona y cómo opera el patriarcado para una mujer blanca de clase media urbana que para una mujer rural negra empobrecida y funcionan otros sistemas de opresión y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque esto implica también el acceso a derechos y en este caso en el caso concreto que nosotros estamos convocadas a pensar en el acceso a la justicia bueno acá traigo no sé cómo estamos de tiempo cualquier cosa me van avisando por favor dale Romy seguí tenemos tenemos tiempo bueno si querés Maru me avisan cinco minutos antes por ahí o sea cuando voy cerrando o cortando para pasarle la palabra a Day que ella trae una parte muy potente en relación al ejercicio profesional así que no quiero estar robando de su tiempo bueno entonces acá un poco ya les hacían mención al cómo se entrecruza con el capitalismo y ahora quería traer digamos en esta conjugación de sistemas de opresiones quería traer un sistema más digamos un sistema más en este caso normativo que opera sobre nuestros cuerpos y que también produce sus efectos se conjuga con el patriarcado y aumenta las violencias aumenta las violencias no solamente me estoy refiriendo a la heteronormatividad aumenta las violencias no solamente en relación a personas LGTBIQ sino también decimos que la heteronormatividad nos perjudica a todos a personas que se consideren heterosexuales como a personas LGTBI cuando hablamos de heteronormatividad nos dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos referimos al sesgo cultural a favor de relaciones heterosexuales conforme al cual dichas relaciones son consideradas normales naturales y preferidas a las relaciones del mismo sexo o del mismo género la enormatividad impone reglas jurídicas sociales culturales que obligan a actuar de determinada manera estableciendo la heterosexualidad como el modelo imperante como el modelo hegemónico de alguna manera la heterosexualidad el sistema heterosexual vincula sexo identidad de género y deseo sexual y los pone en un plano en una linealidad así como que por el solo hecho de ser mujer tuvieras que sentirte atraída atraído hacia un varón bien seguimos les comentaba en un principio de la elaboración de la categoría género por el feminismo anglosajón que hacen esta diferenciación del sexo referido a lo biológico del constructo cultural al que le llamamos género esto ha seguido avanzando y las teorías queer han sumado teorización al respecto diferenciando sexo en este debate que es diferenciar sexo de género y también problematizan el hecho de que el sexo pueda ser considerado meramente biológico y manifiestan que el sexo también es cultural que el sexo también es una creación cultural así que bueno lo pongo ahí también para la discusión y por último en esta digamos en esta primera descripción de elementos para tener en cuenta en los sistemas que oprimen mencionar la cuestión cis y cómo se nombra cis y cómo se nombra trans cuando referimos a cis se quiere decir del mismo lado o sea que aquellas personas que consideran que la identidad de género atribuida al nacer corresponde con la autopercibida en cambio cuando hablamos de trans refiere a la traducción sería el otro lado a aquellas personas donde la identidad de género atribuida al nacer no se corresponde no se corresponde con la autopercibida por ello es muy importante digamos tanto las personas trans como las personas travestis son de las personas más hostigadas más hostigadas en nuestro sistema más atravesadas por las violencias estructurales porque ahí se juega el acceso a la salud el acceso al trabajo bueno se juega en todas las personas tal vez habría que desglosarlo mucho más para no decirlo tan crudamente y que quede mal leído pero bueno concretamente lo que quería traer acá es que el travesticidio y el transfemicidio son la expresión más visible de una cadena de violencias estructurales que tiene que ver con esto con el heterosis patriarcado bueno un poco ahí queriendo componer este cómo es el escenario para que podamos pensar todos los sistemas todas las relaciones sociales y las relaciones de poder que operan en nuestros cuerpos que nos atraviesan y que implican una discriminación implican una violencia y cómo actuamos frente a ello cómo actuamos en este caso para desmontarlo ¿sí? bueno eso por un lado y por otro lado sin que implique una separación de otro pero pasando a otra parte del análisis decía al principio que el patriarcado se apoya digamos para su subsistencia y para su reproducción exitosa en distintas formas de pensamiento en ritos como le decía antes en ceremonias en estereotipos cuando hablamos de estereotipos cuando hablamos de estereotipos hablamos de prejuicios ¿sí? de preconceptos que se atribuyen a determinadas personas por el solo hecho de pertenecer a ese grupo sin ver si en el caso concreto tienen esas características entonces estos cuadros los he traído de distintas charlas y textos de Diana Mafía que les he escuchado y que me parecen sumamente importantes y contundentes donde ella habla de que en el pensamiento occidental estamos atravesados por estereotipos culturales donde se atribuye determinadas características a lo masculino y determinadas características a lo femenino en este caso las características que se atribuyen a lo masculino tienen que ver con lo objetivo con lo universal con lo racional con lo abstracto con lo público con los hechos con la mente con lo literal en cambio aquellas características que son atribuidas a lo femenino tienen que ver con lo subjetivo con lo particular con lo emocional con lo concreto con lo privado con valores con el cuerpo con lo metafórico digo emocional y no puedo dejar de pensar que muchas de nosotras habremos escuchado como a determinados espacios no podemos no podemos no podemos participar si estamos muy emocionales si si no se puede la emoción no se puede mostrar porque está connotado negativamente y además está asociado a las mujeres bueno estas dicotomías los que nos dice Diana Mafía son conceptos exhaustivos y excluyentes o sea estar en una por ejemplo pensar en forma universal implica excluye el poder pensar en concreto o poder pensar en concreto excluye lo universal también dice que estos pares de conceptos están sexualizados y claramente determinadas características son atribuidas a las mujeres y determinados conceptos atribuidos a los hombres y por último estos conceptos están jerarquizados unos valen más que el otro como todo en el patriarcado como decíamos en un comienzo es un gobierno de hombres donde se asienta sobre se jerarquiza se oprime y se subalterna se subalterna mujeres niñas y otras identidades bien también refiriéndonos a las distinciones que ha hecho la modernidad hay una fuerte separación entre lo público y lo privado lo público está referido al Estado donde generalmente quien interviene y quien actúa son los hombres por suerte y con mucho trabajo con mucho movimiento de mujeres con mucho feminismo eso lo estamos derribando el ámbito privado que es el ámbito de la familia donde queda naturalizado que es un poco el espacio donde se mueven las mujeres sin embargo la autoridad sigue estando en cabeza del hombre también la división trabajo productivo y reproductivo donde el trabajo productivo es el remunerado y está asociado a los hombres y el trabajo reproductivo que refiere a la reproducción de la fuerza de trabajo un poco lo que les decía antes y de lo que se nutre el capitalismo está asociado a las mujeres bueno la siguiente pregunta es que hacen los feminismos con esto si tenía un poco también de los mitos del patriarcado pero no sé cómo preguntar una vez más cómo estamos de tiempo Romy hoy estás vos con Day así que no sé si Day tiene 40 no sé qué tiempo tenés vos Day si no tenemos para 10 minutitos más yo te voy avisando vos tranquilo bueno perfecto entonces voy a decir brevemente respecto de qué hace el feminismo con esto y luego pasar a los mitos como una cuestión más donde se asienta el patriarcado bueno y esto sigo también con aportes que nos hace Diana Mafía en este tema Diana dice bueno con estos preconceptos culturales que atraviesan el pensamiento occidental y que permean todas nuestras instituciones y nuestro andar cotidiano ¿qué hacen los feminismos? ¿qué hace el feminismo con esto? y bueno y ahí tenemos distintas vemos distintas ventanitas que se abren porque sabemos que no es el feminismo sino los feminismos por un lado está el feminismo de la igualdad que en los años 70 lo que hace es mantener esa jerarquización esa jerarquización de las columnas o sea manteniendo todo lo referido a lo público a lo universal vale más digamos y lo que discute es la sexualización ¿por qué? ¿por qué lo que refiere a universalidad a lo público a la ciencia a lo racional está vinculado a los hombres y todo lo que tiene que ver con lo privado con lo emocional y demás y lo concreto está vinculado a las mujeres y lucha históricamente por acceder al mundo público y estar en condiciones de igualdad estar en condiciones de igualdad con los hombres vamos a ver que la mayor parte de nuestras legislaciones si vemos la CEDAW están permeadas por esta mirada por la lucha de la igualdad y referimos a la igualdad laboral al ingreso de las universidades si vamos más para atrás el acceso al voto el cupo laboral el poder acceder a determinados el poder acceder a determinados espacios la crítica que se le ha hecho al feminismo de la igualdad en este sentido es que de alguna manera legitima esa jerarquización que no apunta a destruir esa jerarquización porque uno vale más que el otro sino que lo que hace es discutir la sexualización de ese par de conceptos por otro lado tenemos el feminismo de la diferencia más en los años 80 que discute si la jerarquización la jerarquización de esos pares de conceptos que atraviesan los preconceptos que atraviesan los prejuicios culturales y dice ¿por qué de alguna manera lo que se le critica al feminismo de la diferencia es que al no discutir la sexualización lo que hace es discutir la jerarquía ¿por qué este vale más que este pero no discute por qué están atribuidos más a las mujeres la cuestión emocional el tema del ámbito privado el ocuparse de las tareas reproductivas y por qué están en cabeza de los hombres todo lo vinculado al ámbito público a la realización de ciencia y demás al no discutir eso lo que de alguna manera se les plantea es que hay una cierta esencialización cuando hablamos de esencialización en el feminismo hablamos de que se atribuye determinada biología a las mujeres una vez más digamos se se pone cerca digamos del cuerpo de las mujeres todo lo que tiene que ver con la tarea de cuidado como si fuera algo natural ¿sí? no pasado por una óptica crítica no obstante eso también hay que rescatar y esto también siempre se hace se rescata que al feminismo de la diferencia le demos también muchas leyes por ejemplo que tienen que ver con la licencia por maternidad y demás entonces bueno cada feminismo cada una tiene ha puesto ahí su mojón y por último rescatar que en los años 90 aparecen los feminismos críticos y ahí como que se rompe un poco el techo porque se abre completamente que discute tanto la jerarquización como la sexualización discute que estos pares de conceptos sean exhaustivos y excluyentes lo que dice es hay una relación compleja y dentro de esa complejidad hay interacción ¿por qué no podemos hablar de corresponsabilidad en los cuidados? ¿por qué tiene que atribuirse a este o a este? ¿por qué hay que jerarquizarlo? ¿por qué hay que sexualizarlo? ¿sí? bueno entonces es un poco para plantear las discusiones historizar un poco las discusiones que se han dado respecto de eso en los feminismos y por último y para para ir cerrando y ya darle paso a Day lo último que quería decir es que otras puntas en las que se asienta el patriarcado y se va reproduciendo exitosamente es en los mitos ¿sí? es en el conjunto de creencias el conjunto de creencias que se van que se van instalando y se van y se van transmitiendo de generación en generación se van transmitiendo para sostener este ordenamiento social y que sea útil a estas relaciones de poder a estas relaciones sociales ¿cuáles son los mitos? si nosotros cada una de quienes estamos acá en esta charla en este encuentro pensamos cuáles son los mitos que nos han operado que nos operaron en la infancia que nos transmitieron madres abuelas padres hermanes tíos seguramente vamos a encontrar seguramente hubo alguien que nos mandató de alguna manera o que nos hizo ruido en determinado momento bueno acá presentarles algunos de los mitos que de ninguna manera intenta acabarlo porque son muchísimos pero uno de ellos es la asociación de mujer madre la maternidad presentada no solamente como realización de la mujer sino como destino ineludible si no fuiste madre es porque lo vas a hacer en algún momento y si no pobre porque no estás completa y entonces esto lo primero que hace es quitarla primero que nada lo que lo que hace es quitar del horizonte la posibilidad de la maternidad como algo elegido como algo deseado sino que es un destino natural e ineludible y por otro lado presentar por otro lado no al mismo tiempo presentar otros horizontes posibles no todas en no todos los horizontes está la maternidad y es completamente válido yo creo que una de las de las consecuencias tan fuertes del patriarcado es que nos quita mucha mucha libertad a veces ni siquiera nos damos cuenta la cantidad como nos limita en cada una de nuestras elecciones diarias así que eso también me parece que es un buen ejercicio para que para que podamos llevarnos ver cómo nos limita en lo cotidiano todos estos sistemas de opresión que nos atraviesan bueno y por último los otros mitos el mito de la pasividad femenina de que si hablamos en términos eróticos o en términos de deseo sexual quien activa ese deseo es el hombre digamos la mujer es como quien recibe algo así como en el tango hay que dejarse llevar digamos bueno una cosa así por último el mito del amor romántico que tanto 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 mal nos causa sobre todo a las mujeres porque se ha instalado y perpetuado esta cuestión del esperar al príncipe azul que de alguna manera rescata siempre hablando también de relaciones heterosexuales de aquella persona que nos viene a completar como si nos fuéramos tres completos bueno acá cierro para darle paso a mi compañera con imágenes que también y por último decir que el patriarcado se reproduce como decía antes con ceremonias con ritos con costumbres y también con lo discursivo con lo simbólico con lo gráfico con lo mediático acá imágenes que reproducen este destino ineludible de la maternidad de la violencia física o de la fortaleza de los hombres y del amor romántico bueno desde ya muchas gracias y da y todo tuyo bueno muchísimas gracias Romy bueno buenas tardes a todas todos todes como están bueno estoy muy muy contenta de estar acá compartiendo este espacio con con personas que admiro y quiero muchísimo como Romina como Maru Fernández Marina Mongeardino o sea son me siento cómoda con ustedes así que bueno muchísimas gracias por la invitación y Maru por organizar todo y Maru ambas bueno un poco como les decía yo tenía pensado ubicarme un poco más a mostrar a visibilizar y a copensar con ustedes a ver qué piensan respecto a esto que estuvo hablando Romy que digamos que tiene que ver con los roles y estereotipos de género y a cómo se sostiene ese patriarcado poder interpelarnos y pensar si de algún modo todas todos todes día a día estamos en contacto con eso que tenemos como teoría de estos son los estereotipos y pensarlo también en el ámbito judicial en nuestro sistema judicial para poder digo avanzar sobre lo que son los obstáculos de acceso a la justicia y poder así tener una justicia para todos bueno yo también voy a compartirles un power en cuanto pueda que sea más gráfico como les decía vamos a empezar hablando un poco sobre lo que son los estereotipos y roles de género como obstáculos de acceso a la justicia específicamente lo que es el sistema judicial como ya decía voy a tomar una pregunta que me gustó de Romy que es en qué se apoya el patriarcado o sea cómo es que se reproduce este patriarcado en este sistema y bueno en principio todas todos somos abogades y sabemos que digamos la lógica masculina cis heteronormativa y patriarcal digamos es la que movió y un poco tomando a Chiarotti es la que movió digamos la construcción de la ley y agregó también la ejecución interpretación de la misma esta construcción esta ejecución interpretación de la ley se da dentro de distintos ámbitos dentro de distintas instituciones públicas y privadas que tienen por fin esto de educar y socializarnos todo el tiempo y eso lo traigo porque hace a la forma de un control social digo tanto a nivel estatal como particular esto de decir a las mujeres disidencias y grupos en especial situación de vulnerabilidad cómo deben ser cómo se deben comportar cómo deben actuar y en cierta forma en definitiva ubica a ciertos grupos como personas desde históricamente digo como personas incapaces personas incapaces de decidir personas incapaces de elegir personas incapaces de desear y todo esto digo se sostiene a través de lo que hoy estuvo hablando Romy como estereotipos de género yo acercándonos un poco a lo que es el derecho voy a tomar una estructura que da la definición o sea la Corte Interamericana de Derechos Humanos da una estructura de una aproximación a una definición sobre lo que es un estereotipo de género y la fue reproduciendo a lo largo de distintos casos y distintos fallos y recomendaciones también de la comisión tiene que ver con voy a dar como ejemplo el caso Campo Algodonero del año 2009 en el cual da un concepto que dice que el estereotipo de género se refiere a una preconcepción de atributos perdón ahí una preconcepción de atributos conductas o características poseídas por grupos sociales o papeles que son o deberían ser ejecutados por estos grupos respectivamente y que es posible asociar la subordinación de ellos a las prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y persistentes ¿por qué su trayecto de grupos sociales? porque en realidad en el fallo Campo Algodonero habla de hombres y mujeres desde una posición binaria pero posteriormente la Corte Interamericana ha avanzado y ha utilizado la misma estructura pero para distintos grupos vulnerables por ejemplo el colectivo LGTBIQ bien esto como principio ¿y cuál es la vinculación de este estereotipo de género con digamos con la violencia de género propiamente dicha? bueno tiene que ver con otra de las cuestiones que abarca también la Corte Interamericana que tiene que ver con que es una de las causas y consecuencias de la violencia de género contra las mujeres y como les decía hace un rato también ha avanzado y ha dicho que también lo son para el colectivo LGTBIQ es decir y esto lo tomo como una definición propia digamos es decir la causa tiene que ver con formas prácticas dentro de las prácticas incluimos al lenguaje y prejuicios que tienen que ver con mantener o que tienen por fin mantener esas relaciones asimétricas de poder que hablaba Romi y que perpetúan esa subordinación o inferioridad respecto a estos grupos con el fin de sostener digamos todo lo que estuvo hablando sobre sistema de dominación patriarcal además de digamos por qué el Estado tendría que hacer foco o hincapié en las cuestiones que hacen a estereotipos de género y a por qué tendría que erradicarlos bueno porque existe un marco normativo y acá es solamente digamos no existe solamente esto que voy a mostrar ahora que es el artículo 5 de la CEDAW el artículo 6 de Belén no Pará y la ley 26485 que hablan justamente de la eliminación de patrones socioculturales de conductas de prejuicios de prácticas consuetudinarias que hacen a mantener esa superioridad inferioridad esas diferencias y esas relaciones asimétricas de poder de un grupo y otro obviamente les decía esto no es solamente con este marco normativo sino que hay mucho más porque uno empieza a desandar y empieza a pensar bueno ¿cuáles son realmente esto es una obligación para el Estado? bueno ¿desde qué momento es una obligación para el Estado? desde el momento en que constituye parte del bloque constitucional digamos ¿no? por eso traigo a la Corte Interamericana como uno de los organismos que tiene por objeto la vigencia analizar la vigencia de la ley pero más allá de estas cuestiones que estuve nombrando no queda en el orden internacional nada más sino que los invito y las invito a poder pensar si alguno de estos estereotipos de género los han visto en el sistema judicial por ejemplo si han visto estas categorías las tomo de la Defensoría General de la Nación por ejemplo mujer honesta casos donde se investigue a la víctima sus conductas o antecedentes a la mujer mendaz o mentirosa que tiene que ver con desconfiar de su palabra de sus actitudes posteriores por ejemplo un ataque sexual pero puede ocurrir también en un sistema judicial civil como es los juzgados de paz mujer instrumental su testimonio tiene otros fines y para lograrlo utiliza falsas denuncias y esto me ha ocurrido la otra vez que tuvimos una clase en Derecho Penal que una persona me plantea y si mintió en la denuncia y si en realidad quería posicionarse quería sacar dinero o si en realidad odia al hombre y entonces de esa manera quiere algo para ella bueno esto tiene que ver con una utilización un estereotipo un preconcepto de una mujer instrumental de que quiere realmente ese testimonio para por ejemplo posicionarse mejor frente al divorcio o para tener un régimen de comunicación ampliado o para un cuidado personal unilateral y esto viene de la mano con mujer corresponsable en particular en las situaciones de violencia intrafamiliar hay resistencia a investigar ciertos delitos que pueden configurarse en una doctrina de la intimidad ahora los voy a mostrar de manera más gráfica para que pensemos en conjunto existe también un estereotipo sobre la mujer fabuladora una mujer que es irracional o sea a cuantas no nos dijeron digamos estás loca y siempre estas cuestiones ¿no? de que estás exagerando que estás deformando los hechos que no fueron así ¿no? también está la mujer digamos y esto lo agrego digamos la incapacidad siempre he visto en muchos y muchas pericias o informes de cuerpos técnicos la remisión que después obviamente son utilizados en el discurso judicial para dar o negar un derecho tiene que ver con sostener estas cuestiones respecto a la maternidad ¿no? si es capaz de maternar o no y cómo debe ser esa maternidad y qué se espera de esa maternidad ¿no? con respecto a la mujer corresponsable bueno tenemos que se construye la violencia como una manifestación de un conflicto una disfuncionalidad de pareja en ese discurso de la mujer corresponsable van a encontrar cuestiones como que se desconoce totalmente digamos de los hechos de violencia y se incorpora digamos se desliza que la mujer puede llegar a tener una responsabilidad en esto que está denunciando o en esto que está solicitando y que por lo tanto hay que negarle el derecho porque ella tiene cierta responsabilidad en este conflicto ¿sí? y eso es negar totalmente digamos la visibilización de la violencia estructural eso se puede dar por ejemplo en cuestiones como la violencia intrafamiliar en este caso en este fallo ¿no? de la de la Cámara Federal de apelación lo que lo que surgía también es que se vincula con la concepción de que las relaciones de pareja pertenecen al ámbito privado y que ante cualquier intervención estatal en realidad esa intervención sería ilegítima contraproducente ¿no? que se le falta el respeto a la intimidad conyugal que abandona digamos a su suerte las relaciones de poder y sometimiento preexistentes ¿sí? por ejemplo voy a traerles un ejemplo práctico de un extracto de una sentencia judicial donde utiliza el juez lo que toma una el cuerpo técnico digamos un gabinete psicosocial vieron que en lo general ustedes pueden preguntar después ahí en el chat en general se acostumbra y esto habría que repensarlo solicitar pericias hacia las mujeres o informes psicológicos a las mujeres ¿no? víctimas de violencia en primer lugar yo pensaría ¿para qué? ¿cuál sería el fin? y pensar también en el artículo 16 de la ley 26485 que brega por la amplitud probatoria ¿no? también respecto a medidas de cautelar y medidas de protección pensar en bueno ¿cuál es el fin? ¿no? saber el daño psicológico de la mujer ¿no? en primera medida bueno eso idea que ya lo verán más adelante en las capacitaciones siguientes qué herramientas pueden tener pero adelanto digamos se podría pensar si hay una psicóloga tratante en algún informe en vez de solicitar la pericia ¿no? o un informe a un gabinete pero eso lo van a ver en profundidad más adelante acá lo que quiero traer es un ejemplo de cómo un juez toma un estereotipo para fundar la negación a un derecho y cómo invisibiliza la violencia de género ¿sí? acá lo que pueden ver es que dice que tiene que ver digamos dice emerge a modo de síntesis que de la dinámica familiar vincular entre las partes y sus hijos se infiere un histórico y grave conflicto parental y resuelto que impide abordar la construcción de una coparentalidad entre la señora entre el señor y la señora y que impide entonces preservar a sus hijos de los desencuentros diferencias entre ellos dice hay una simetría propia de las relaciones paterno-filiales que aparecen desdibujadas en este caso particular dice y pide a la mujer que había solicitado que había denunciado por violencia de género al hombre y que había argumentado digamos que su hijo había presenciado hechos de violencia por lo cual él no quería verlo dice es necesario que los padres depongan sus actitudes litigantes y habiliten un espacio armónico para que los niños circulen por ambos domicilios logrando priorizar su posición de amparo protección y cuidado en donde no se implique a los niños en el conflicto de un mundo parental adulto eso le suena a lo que recién estuve hablando digo cualquier parecido digamos no es mera consecuencia no es mera casualidad digamos tiene que ver con esto de cómo todo el tiempo se educa y se ubica digamos se reubica a las personas que solicitan protección a te tenés que comportar de cierta manera cumplir con el estereotipo bueno otro 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 estereotipo que recién estuvimos hablando es la mujer instrumental la mujer mentirosa y acá tengo otra causa que es de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires quien quiera tomar nota para ya tenerlo digamos en este caso la Corte lo que hace es subrayar que sí efectivamente hay una falta de integralidad de la apreciación de la prueba y que había en el caso en todo el expediente judicial surgían claros estereotipos de violencia de género a la mujer y que se la había tratado de mujer mentirosa mujer instrumental habían dado por cierto que la cónyuge estando en presencia de un divorcio pretendía alcanzar algún interés material o procesal para lo cual su plan había sido denunciarlo de violencia de género y lo habían puesto como una venganza lo habían pensado como una venganza o enojo para la disolución del vínculo de la pareja y para que ella tenga alguna posición mejor en el divorcio ahí utiliza un argumento digamos legal que es que se ha violado el deber de investigar con la debida diligencia y remite a lo dicho por la Corte por la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto San José de Costa Risca el artículo 7 de la Convención Belén de Pará y el artículo 5 de la CEDAW que recién lo tuvimos bien es decir un poco dice ojo que acá estamos sosteniendo comportamientos que tienen que ver con o están basados en estereotipos de género un ejemplo práctico que también tomo de una causa digamos de su relato esto lo trae también dentro de un informe del cuerpo técnico una psicóloga pero el juez lo toma dentro de su sentencia lo toma como para negar el darle vía o curso a una denuncia de violencia de género manifiestamente dice que no reconoce las diferencias la mujer que se vincula en función de sus propias intereses y en relación a esto la mujer da cuenta de una historia basada en un vínculo amoroso con esta otra persona producto de la cual nacieron otros hijos y tiene una compensación narcisista de sus necesidades y deseos esto cuando ella dice estoy sufriendo violencia de género en ningún momento se hizo una vinculación con respecto a cómo se sentía o cómo estaba ubicada cuál era su situación respecto a la violencia de género que estaba sufriendo sino que ahondó sobre cuestiones de sus propios intereses moviéndose en un estereotipo de género otro ejemplo puede ser el de la mujer fabuladora los tribunales utilizan estereotipos de género diciendo que la mujer ha fabulado ha fantasiado se puede ver específicamente en lo que establece como cuestiones preventivas también esto de la mujer fabula y demás la mujer funda su denuncia en una deformación de los hechos de la realidad los está exagerando estos estereotipos están asociados los asocio con el tema de la irracionalidad y con la excusa de la locura y como ejemplo lo que traigo acá es no sé si lo ven pero bueno dice a sí mismo destaca a ver si lo ven vos decime Maru si lo habían visto o no me parece que ahí se ve cortado se veía se veía se veía un poquito cortado me parece no pero se vio de ahí bueno lo que dice ahí es asimismo cabe destacar que el hecho de que la madre no se encuentra en un buen estado de salud psicológica ya que la misma se ha intentado suicidar producto de diversos problemas familiares en su entorno familiar que todas estas circunstancias ponen en riesgo de salud a sus hijos a la menor o a sus hijos esto tiene que ver y acá me paro para poder pensar con ustedes estas cuestiones estos escritos judiciales que estoy mostrando no son de la ficción no son tomados de un manual de doctrina no son palabras digamos que se me ocurrieron son textos escritos de procesos judiciales procesos que ustedes también pueden llegar a abordar entonces es muy importante poder pensar en cómo cómo tomamos estos estereotipos qué actuaciones tomamos frente a esto ¿no? y por eso es importante saber cómo nos paramos frente frente a los estereotipos de género para terminar digamos sobre estereotipos y después sí podemos como debatir a ver qué piensan qué opinan con respecto a estas cuestiones que estuvimos viendo qué se les ocurre si si los han vivido si les ha ocurrido si los han sentido digamos porque esto también tiene que ver con las emociones que claramente los expedientes judiciales no están y que en base a eso me gustan mucho dos libros justicia poética y bueno como decía un poco tomando los expedientes que a ustedes les va a pasar o sea por ejemplo no van a ver cómo cómo se sentía la mujer cuando fue a denunciar cómo se siente cuando el juez dice eso qué les ocurre tanto a los operadores como a las personas que están en ese momento ¿no? bueno eso tiene que ver con que como decía Sané Zuperi lo esencial es invisible a los ojos ¿no? y bueno y por último quería pensar con ustedes cómo evitarlos y cómo erradicarlos bueno en primer punto digamos como prácticas buenas prácticas es ser conscientes de todo esto que estuvimos hablando de que existen estos estereotipos de género que no están solamente en la sociedad por fuera sino que se insertan en el sistema judicial y que el sistema judicial forma parte de ese organismo de esa institución que opera como organismo de control social sobre las personas digamos ¿no? y que nos dice qué hacer y qué está bien y qué está mal y que tenemos que saber que una vez que una o una une esté trabajando con violencia de género está trabajando nada más y nada menos que con un sistema de dominación patriarcal que ha sostenido históricamente la relación desigual de poder y por supuesto digamos cuando una a uno se encuentra dentro de un sistema que está sosteniendo un sistema patriarcal claramente en el ejercicio de la profesión es probable que se encuentren con disgustos personales digamos pero lo importante es volver al eje y ver identificar ese estereotipo de género verlo como un problema social realmente y explicar y esto acá digo nosotras y nosotros como abogados lo que tenemos que hacer es argumentar visibilizar exponer esas cuestiones y resaltar que es violatorio a las obligaciones estatales en materia de derechos humanos ¿sí? sostener lo contrario el proceso ese de identificar y poner al descubierto formas obvias de asignación de estereotipos de género en primer lugar que puede ayudarnos no solo a comprender digamos cómo se y ahí juego con la palabra de construcción y construcción de las estructuras y significaciones sociales eso va a costarles claramente por esto mismo que estoy diciendo ¿no? va a tener que ver nada más y nada menos que con llevar adelante algo que el movimiento feminista como dijo Romy desde 1990 pone en eje pone en agenda este trae con la CEDAW trae con la ley 26485 y con todo un movimiento que digamos ustedes están representando lo que la sociedad solicita que es justicia ¿no? que es este grito de ni una menos y su función va a ser tratar de identificarlos y erradicar los obstáculos que hacen al acceso a la justicia bueno así que invito a que si quieren hacerme consultas dudas gracias bueno abrimos abrimos un poco el chat o quien quiera tomar la palabra la idea obviamente de esta capacitación es que haya un ida y vuelta lo que plantea lo que plantearon un poco las expositoras es creo que es lo que vivimos casi todas todos y todes en hemos leído alguna sentencia hemos también leído algún escrito de la contraparte porque no solamente por eso estamos acá capacitándonos no solamente el poder judicial el que escribe sus sentencias en base a estereotipos muy arraigados sino que esto también lo vemos permanentemente en escritos judiciales de colegas a la hora de defender a la hora de hacer las presentaciones entonces está bueno saber que estos estereotipos están arraigados social y culturalmente en todos y todas y cómo nosotros desde el ejercicio de la profesión y cuando ejercemos la defensa de las víctimas tenemos que tener en claro y poner el ojo en que se basa y ya hay como un prejuicio de que esos estereotipos están y cómo podemos digamos desarmarlos podemos individualizarlos y desarmarlos estaría bueno o si quieren la que no quiere hablar a través del chat hacer alguna pregunta acá acá dicen que estuviste reclara me parece que estuviste demasiado un simple comentario quería hacer sí cómo no María buenas tardes a veces nos suele pasar con como vos decías con el abogado que defiende al señor sí y casualmente me pasó ayer donde bueno hay un problema de de violencia y yo vengo acompañando a esta esta señora es muy joven desde el año pasado hace mucho tiempo y bueno pasaron cosas y aparentemente el el niño tiene temor de de ver al papá entonces la abogada defensora que tenía oficial que tenía el señor renuncia toma la otra me llama ayer y cuando yo le comento me dice pero bueno viste que esto es común que como él no le pasa la plata ella enseguida dice que el nene tiene miedo entonces yo pienso y si el nene tiene miedo sí yo no sé si Romina que se asentía así con la cabeza a las algunas de las expositoras yo no quiero quiero respetar el espacio de ustedes no no o sea igual me parece sumamente propicio digamos como que abramos y que y que salgan varias cuestiones pero asentía porque me es inevitable como conectar lo que lo que dice la colega con los estereotipos que estaba mencionando Day que han sido relevados en la sentencia de la mujer instrumental o sea dice eso para lograr algo dice está está mintiendo hay un interés de fondo no es cierto siempre está esta cuestión este que implica poner en duda la palabra revistimizar bueno todo un montón de cuestiones que que hacen algún andamiaje institucional patriarcal y donde la violencia institucional se superpone a otras formas de violencia claro yo a eso iba cuando decía que se van a encontrar digo asesoras asesores defensoras defensores todo el tiempo dentro del sistema con estos obstáculos con estos estereotipos o sea no solo van a encontrarlos en el caso que vayan a tener que trabajar sino también los van es muy probable que los vivan a diario porque las instituciones están basadas en eso digamos yo por ejemplo tengo más orientación en lo que es penal y claramente mujer joven madre y es todo un tema o sea da a pedir algo digamos son cuestiones digamos que históricamente lugares que ocuparon los hombres digamos los hombres digo cisexuales heteropatriarcales digamos estoy inventando palabras pero digo viene a eso la invitación a repensar estereotipos y a pensarnos en esos ámbitos de trabajo como profesionales del derecho una cosa que quiero decir sin querer copiar la palabra porque me fastidio sola sino no pero que algo importante que me parece lo que decía Day y la colega es que esto vemos todo el tiempo en el ejercicio profesional que hay que hay que litigar contra los estereotipos del juzgado o sea que no que no aplica la perspectiva de género para juzgar para administrar justicia con los estereotipos de género de la contraparte digamos y una en sí misma tiene que atravesar su práctica también de la perspectiva de género entonces no es una tarea menor digamos como que atraviesa todo el proceso si yo puedo hablar si Romina si quieren levanten las manitos y nos organizamos y yo las voy viendo no en realidad bueno las escuché muy atentamente bueno yo litigo en Bransen y en la ciudad de La Plata y la verdad que esto es moneda corriente ¿no? esto de la mujer mentirosa de poner el ojo siempre en la víctima y ver cuál problema psicológico tiene la mujer por haber hecho la denuncia ahora lo que yo quisiera saber digo escuchaba Hernán al principio cuando planteaba de que bueno no existe una obligatoriedad para los letrados de hacer esta capacitación que yo creo que debería ser obligatorio previo a cualquier listado quería saber si es obligatorio para los jueces secretarios y demás porque digo cuando somos en un juzgado todo arranca desde el momento en que la víctima o cualquier ciudadano que va a buscar un defensor oficial pasa a la puerta ¿no? digo me parece la importancia de tener una capacitación de género desde el estrato más abajo hacia arriba si esto se da en la realidad o si nosotros que somos los que ponernos del lomo tenemos que ir contra un 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 estereotipo ya marcado dentro del cerebro de los jueces y los secretarios de los juzgados bueno tomo yo la palabra Alejandra igual te vi ahora te paso la palabra Alejandra a ver por supuesto que tenemos la ley Micaela saben hace dos años la ley Micaela establece la capacitación obligatoria para los tres poderes el poder ejecutivo el poder legislativo el poder judicial o sea que los jueces y todos los operadores judiciales que integran el poder judicial están alcanzados por la ley Micaela digamos es una cuestión ya de cada juzgado el poder hacerla yo estimo que el poder judicial cada uno dentro de los fueros debe procurar que que estén capacitados en la ley Micaela más allá de la responsabilidad individual que tienen los jueces secretarios y todos porque hay una responsabilidad individual tiene que haber un poder judicial que claramente asegure o garantice que esa capacitación esté ahora si vos preguntas en la realidad hoy en números o en estadísticas ¿qué cantidad del poder ejecutivo del poder judicial está capacitado en estas temáticas? la verdad que es un número que no manejamos que no lo tenemos uno cuando habla con los jueces dice sí ya nos dieron la capacitación no es que presentamos un certificado a ellos tampoco se le exige el certificado nosotros debiéramos decir bueno a ver muestranme el certificado me encantaría preguntarles eso a los jueces pero la verdad que si vamos por la capacitación y sí la ley Micaela claramente habla de capacitación obligatoria a jueces y juezas y creo que en todos los fueros debiera ser pero en el fuero de familia creo que debe ser algo inexcusable debieran sí tener la responsabilidad por eso hablo de responsabilidad individual que creo que acá los tenemos todos los que están inscritos quiero apelo a esa responsabilidad individual por eso están acá capacitándose pero estadísticamente la verdad que no podemos dar esa respuesta pero que debieran estar capacitados hay una ley que los obliga de eso no hay duda bien bien gracias Alejandra Romina quería agregar algo más a lo que había dicho Maru que tiene que ver con que bueno en primer lugar existe la ley Micaela por eso lo último que decía con respecto a que están violando los derechos humanos porque no solo existe digamos una ley que los obliga y las obliga a estar capacitadas en materia de género sino que también existe toda una batería de normativa jurídica dentro de la cual había hablado de la CEDAU desde la Convención para la Erradicación de Formas de Discriminación contra la Mujer existe una ley nacional que es la ley 26485 que esa es una ley que utilizamos todo el tiempo bueno en la provincia de Buenos Aires recientemente existe la ley de víctimas no también pero bueno a nivel nacional existía digo a nivel provincial de Buenos Aires ya está la ley y también existe digamos en la mayoría seguramente las cuestiones que tengan que ver con materia de violencia de género existen mujeres madres con niñeces digamos entonces también puede regir la ley 26061 que esto tiene que ver con el interés superior de los niños y también con todas estas estas leyes digamos estas legislaciones tienen que ver con la erradicación de la violencia ¿no? la eliminación de los estereotipos y por eso decimos o remitimos a existe una responsabilidad estatal cuando no se cumple con eso y no tiene que ver solamente con las instituciones públicas sino también las privadas y por ejemplo traigo a colación lo que ocurre con el colectivo LGTBIQ digamos con clientes que intentan matarlos o directamente las asesinan con familiares etcétera ¿no? tiene que ver con responsabilidad estatal todo el tiempo por eso digo en sus escritos es fundamental hablar de la debida diligencia reforzada que tiene que ver en materia de violencia de género con la tutela judicial efectiva ¿no? temas recontra importantes y con el deber de juzgar con perspectiva de género son todos principios que se basan digamos en materia de género y que tienen por compromiso digamos erradicar estos estereotipos si yo creo que si empezáramos con empezar a denunciar a aquellos jueces y juezas que cometen esas atrocidades en sus sentencias o empezar a denunciar los que están incumpliendo con las convenciones internacionales quizás ahí ajustarían un poquito más estas capacitaciones porque como decía Day no es nada más la ley Micaela la ley Micaela tiene un contexto internacional hay convenciones que exigen al Estado capacitarse entonces creo que uno en los escritos y en todas las presentaciones que hagamos debiéramos interpelar aquellos jueces cuando vemos que no tienen perspectiva de género en el sentido de decir no se está cumpliendo con las convenciones internacionales ¿no? por ahí empieza el trabajo es un trabajo obviamente de fuerza es un trabajo en conjunto pero creo que nosotros sí tenemos la responsabilidad de marcar aquellos jueces y juezas digo marcar en las presentaciones o si no seguir un poco más allá a través de las denuncias cuando se cometen atrocidades o violaciones a derechos humanos porque en definitiva como dice Day estamos hablando de convenciones que garantizan derechos humanos perdón Alejandro estabas por ahí querías hablar sí era justamente hablar de no dejar de lado lo que es la mujer cuando va a hacer la denuncia la violencia institucional que vive en esa primer denuncia porque no tengo un solo caso no tengo un solo caso por violencia en que la mujer no haya sido revictimizada en la comisaría de la mujer estamos hablando y además que haya sufrido violencia institucional que la hayan asesorado policías que no son abogados que le hayan dicho que no sirve hacer la denuncia que no les toman las denuncias entonces nosotros como bien decía Romina ponemos el lomo y sí es cierto pero de última la frustración no es tanta en un juzgado porque mínimamente podemos dejarlo en un escrito plasmado y decir usted está ejerciendo violencia institucional no está sentenciando con perspectiva de género pero cuando nos llegan estas denuncias ¿cómo actuamos? ¿qué? directamente vamos denunciamos a ese policía hay muchas mujeres que van denuncian y cuando viven esto después te lo cuentan y le preguntás le preguntaste el nombre ¿quién era quien te atendió que no te quiso tomar la denuncia? y no hay respuesta entonces eso eso es importantísimo porque después ante una nueva denuncia las mujeres ya no quieren denunciar no quieren volver a sufrir maltrato por parte de otra persona también ajena en este caso a su familia ya no es su pareja entonces es violencia atrás de violencia y me parece que es importantísimo recalcar que hay que hacer algo respecto a lo que es la policía ¿sí? es totalmente indispensable que también ellos cumplan con la ley como parte del Poder Ejecutivo porque si no no hay trabajo que sirva creo yo me parece que la base está ahí también coincido con la colega también cuando el que se denuncia al denunciado pertenece al Ministerio de Seguridad ese es otro o sea mil excusas mil excusas para no tomar la denuncia y es tremendo que pase eso porque no quieren ir obviamente porque saben que usted no conoce al de la comisaría tal conocen al de otra comisaría al de otra jurisdicción es es muy grave eso que pasa y uno pide por ahí que se libre oficio porque no se quiso tomar la denuncia pero no hay nombres no quedan registros entonces tampoco tenemos demasiadas herramientas si bien no podemos peticionar ¿sí? de cómo acreditar de que eso sucedió tal como viene la víctima a contarnos yo quisiera una una súper interesante lo que están diciendo y lo vamos a ir viendo en los módulos que van a que van a venir me quedo con esta idea que dice Alejandra y Janina que por ahí es un aporte que podríamos profundizar en los próximos encuentros que tiene que ver con la diferencia entre lo público y lo privado y hay una historicidad de esto ¿por qué la denuncia? porque la denuncia tiene que ver con una esfera pública tiene una historia esto no es casual que las mujeres no puedan denunciar o no estén digamos no tengan las herramientas como para esto porque hay todo un entramado una historia que nos que deja marcas en cada una de nosotras por eso es que es muy interesante esto que trajeron porque y voy a retomar la pregunta para la próxima o jueves porque es re interesante para pensar la denuncia y esta diferencia entre lo público y lo privado y cómo se digamos cómo se marca eso en el cuerpo y cómo es cómo la mujer a la hora de denunciar qué se pone en juego muchas veces capaz que le habrá pasado que las mujeres no recuerdan o a veces no coincide con la denuncia que hicieron en la comisaría con el relato posterior eso suele pasar mucho bueno todo eso tiene una historicidad tiene una sistematicidad no es casual por eso es muy interesante me quedo pensando es re interesante esto que los comentarios para retomar y para pensar la próxima clase estuvo bueno nada gracias no sé quién más quería hablar después una pregunta ¿cómo estás Marina? interesantísima la charla nosotros nos toca estar a los defensores de ambos lados de las historias de violencia familiar básicamente en las cuales por supuesto en la gran mayoría se ve se lee una violencia de género ¿no? un comportamiento por parte del hombre este erróneo con respecto a la mujer ahora bien con respecto cuando nos toca estar del lado de la mujer de la denunciante que dicho sea paso en Cañuelas existe una comisaría de la mujer y yo gracias a Dios puedo decir que acá sí son tomadas las denuncias en ese sentido está funcionando la comisaría de la mujer este no tengo muchas quejas de que una mujer venga a mi estudio y me diga no me quisieron tomar la denuncia no las tengo en realidad sí tengo denuncias por ejemplo de mujeres que yo mando a la fiscalía a hacer una denuncia penal por impedimento de contacto y la fiscalía no les toma la denuncia eso sí en sede penal tengo tengo algunas denuncias que hacer pero volviendo al tema cuando estoy del lado de la mujer denunciante me es fácil porque en realidad hoy se toman se toman enseguida se toman medidas de restricción de protección logro logramos rápidamente todo tipo de medidas protectivas ahora lo que yo veo que por el otro lado cuando me toca estar del lado del hombre más allá de leerle la sentencia dictada por el juez en cuanto a cuáles son las limitaciones que va a tener que tener su comportamiento tanto en el acercamiento en la comunicación etcétera lo único que veo y en realizar un tratamiento psicológico todo no se pierde una gran oportunidad que podría ser que ese hombre está en un proceso judicial de estas características se ha obligado a hacer un curso de nuevas masculinidades este es un tema que yo he escuchado en algunos lugares en algunos ámbitos en la provincia de Buenos Aires no existe y estamos perdiéndonos la oportunidad de quizás darle a esta persona la posibilidad de entender su comportamiento equivocado uno por supuesto desde el despacho de uno intenta orientar sobre cuál debería ser el comportamiento pero justamente lo que se mama con la leche en la casa con la mamadera no se cambia con cinco minutos de discurso abogadil en un despacho así que se necesita mucho más que eso así que yo les propongo ver la posibilidad de que se implementen este tipo de cursos que tienen que ver con nuevas masculinidades me parece que va a ser de más utilidad sino esa persona que violentó que violentó a una mujer va a ser separada cuatro meses de esa mujer quizás la vuelva a violentar y vuelvan a tomar medidas o quizás no consiga otra mujer y violente a otra pero no va a cambiar su actitud con respecto a su comportamiento Bueno muchas gracias Mario por la exposición y por tu opinión digamos realmente lo que vos traes tiene que ver con algunas dificultades que calculo que se irán viendo en adelante en la capacitación y que tienen que ver con bueno medidas de protección ineficaces para casos particulares porque usualmente también lo que lo que veo ustedes me dirán si no es así es que las medidas que se toman en casos de violencia de género suelen ser burocráticas no suelen ser muy creativas digamos y no tienden a ver el conflicto de manera integral y esto quiero decir por ejemplo quien se aboca a hablar de violencia de género tal vez no quiere o por ejemplo esto pasa también en los juzgados penales por ejemplo tratan un delito pero cuando vos solicitas una suspensión de un régimen te mandan al foro de familia y eso hace la fragmentación del conflicto en las cuestiones que tienen que ver con medidas cauteladas medidas de protección es algo digamos es algo que trae la 26485 digamos trae algunas en los artículos 26 27 surge la posibilidad de solicitar medidas de protección con respecto a la persona denunciada y esto tiene que ver por ejemplo con tratamientos psicológicos tratamientos a la salud de manera integral porque tiene que ver con consumo de estupefacientes consumo de alcohol bueno se podrán proponer digo ciertas medidas para trabajarlas porque no es solamente por ejemplo atención psicológica a la víctima pueden solicitarse medidas de atención psicológica al denunciado por supuesto o medidas de tratamiento para las adicciones por supuesto se puede solicitar un tratamiento o un curso que realice un curso de masculinidad por supuesto que se puede solicitar obviamente ustedes son una parte del proceso y quien debe decidir es el juez pero eso hace me parece al camino a poder detectar cuáles son las dificultades y a poder proponer de manera creativa salidas distintas porque si seguimos en la misma escuchándonos lo mismo solicitando las mismas medidas claramente vamos a tener los mismos resultados yo agrego a lo de Day que es la idea de esta capacitación buscar alternativas a lo ya conocido y a lo que ya sabemos que existe y ya sabemos cómo funciona bien o mal ustedes saben que las medidas cautelares del artículo 7 de la ley son enunciativas y como dice Day se ve que falta creatividad a la hora de pedir y a la hora de dictarlas a veces tenemos la sensación que salen como tipo chorizo las perimetrales las perimetrales y no se aborda el conflicto en profundidad y ahí es donde tiene que estar nuestro ojo creo que como profesionales de ir más allá de una medida perimetral que está bien si es la que se necesita para obviamente frenar cualquier tipo de violencia pero como vos decías Mario y comparto comparto es lo que uno siempre viene discutiendo quizás eso no le da solución al tema o quizás sea una cuestión transitoria y después tenemos esa misma persona que comete violencia con otras mujeres en forma reiterada entonces proponer como dice Day me parece ser creativos a la hora de pedir las medidas que son enunciativas o sea nosotros podemos pedir después obviamente quedará en manos del juzgador de otorgarlos o no pero nosotros hacer un diagnóstico de la situación del caso concreto y poder darle un análisis más en profundo que solamente una medida cautelar me parece que ahí va a estar la habilidad que nosotros tengamos o podamos desarrollar que es la idea de esta capacitación empezar a desarrollar otras habilidades y otras herramientas diferentes a las ya conocidas espero que a lo largo de la capacitación esto lo podamos ir pensando y repensando como para que no quede simplemente en una capacitación más que ya sabemos las medidas las pedimos no lo dan y después cada uno se va a su casa y sigue la conflictividad o el conflicto familiar de fondo que no podemos abordar y que no podemos obviamente darle algún giro diferente a lo ya conocido eso por un lado y por el otro también que esto seguramente lo vamos a ir charlando es el tema de las denuncias en las comisarías también nosotros estamos acostumbrados a hacer que la mujer denuncie permanentemente en la comisaría obviamente esa es una vía que es institucional y hay que usarla pero también nosotros podemos hacer que a través de poder manifestar determinadas circunstancias en nuestros escritos sin mandar permanentemente a la víctima a denunciar reiteradamente ¿qué quiero decir? muchas veces tenemos la práctica de bueno anda a denunciar cualquier cosa anda a denunciar pero si ya hay una intervención de un colega o una colega ya no es necesaria a veces esa intervención que sabemos que capaz que no es la adecuada y nosotros podemos tener otras herramientas para escuchar a la víctima entonces tampoco tengamos la costumbre de sistematizar el tema de la denuncia bueno si te pasó otra cosa volvé a la comisaría a veces cuando ya está instada la acción y ya hay no es necesario mandar permanentemente hacer las denuncias cada vez que suceda un hecho sino que nosotros podemos suplir esa denuncia con una intervención en un escrito nuestro esto también es una práctica que nosotros debemos rever como profesionales porque yo veo muchos que están automatizados a andar a la denuncia a la comisaría como si eso fuera la solución y eso sabemos que no es a veces la solución a veces nuestra intervención viene o tomamos contacto con la víctima si a través de una denuncia que ya hizo pero a partir de ahí nosotros busquemos otras alternativas y no sistematicemos o automaticemos cualquier cosa anda obviamente que hay horarios o hay situaciones que obviamente nosotros no podemos abarcar cuando suceden y es necesario la intervención policial pero hay veces que se le manda automáticamente la víctima bueno ampliar de cita y cosa andar de cita y cosa andar de cita y cosa y nosotros podemos suplir en la práctica esos a través de presentaciones que nosotros podemos hacer eso también es algo que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de la práctica que lo vamos a ir desarrollando a medida que sucedan los módulos pero lo dejo así como también para pensarlo en los futuros encuentros Romina quisiera hacer un pequeño comentario para sumar estoy de acuerdo con todo lo que vienen planteando digo desde la necesidad de ser creatives al pedir al solicitar medidas a también que se ve claramente que se necesitan respuestas integrales que las denuncias o los procesos no van a no van a parar con esto pero quería sumar algo a lo que decía Mario que me pareció muy interesante como la necesidad de explorar esta posibilidad de trabajar las masculinidades y nada recordaba un trabajo que hicimos dentro del cuerpo entonces pienso que por ahí como es un recurso concreto se puede recuperar y se puede hacer extensivo ahí a las personas que están participando en algún momento habíamos tenido dentro del cuerpo charlas con Hugo Huberman que es una persona de reconocida trayectoria en la temática que viene trabajando masculinidades y en su momento nos había hecho saber en los distintos lugares en la provincia de Buenos Aires donde se trabajaba el tema masculinidades por ahí luego lo hablo con José capaz se puede recuperar esa información y aunque sea aunque sea poca digamos poco el recurso reproducirlo utilizarlo apelar a este recurso Sí, eso sería buenísimo de hecho yo estaba leyendo el chat que en Berizo estaban diciendo las colegas de Berizo hay un dispositivo que funciona o sea me parece que el trabajo en red es fundamental en esto saber dentro de los departamentos judiciales que integran la plata dentro de los juzgados qué dispositivos tenemos también para usarlos el trabajo en red en esto es fundamental Algo para sumar en esto del trabajo en red y la falta de integralidad bueno ustedes tienen la posibilidad de presentar al juzgado un escrito también solicitando si es al juez que no se les ocurre bueno a ustedes no se les tiene que pasar la posibilidad de articular digamos ellos tienen nada más y nada menos que la posibilidad de articular con ciertos organismos entiendo que en el Ministerio de Justicia tal vez haya mecanismos que trabajen con masculinidades entonces digamos poderle proponer al juez como les decía antes cuestiones que vayan cambiando la cotidianeidad una segunda cuestión que tiene que ver con esto de la actuación de las agencias policiales sobre mujeres y disidencias que solicitan el acceso a la justicia tiene que ver con una historia de la victimización o criminalización de estos grupos especialmente vulnerables y del rol de control que tienen las agencias policiales de hecho me gustó que lo trajeran porque tiene que ver con una cuestión que fue abordada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los fallos Berti Franco por ejemplo o no me acuerdo Velasquez Fay en Campo Algodonero digamos tiene que ver con hechos que tuvieron que ver con la inacción a tiempo inmediata con la debida diligencia de las agencias policiales al recibir la denuncia de una mujer y estaban basados en estereotipos por ejemplo en el caso de Ciudades Juárez de Campo Algodonero lo que ocurrió fue una madre fue a solicitar que buscaran a su hija y ellos le respondieron debe estar de volada por ahí con algún hombre y la encontraron muerta eso es lo que digo tiene que ver con estos roles y estereotipos que obviamente traspasan digo la sociedad y se insertan en las distintas instituciones que van haciendo o que deberían responder sobre la justicia sobre el real acceso a la justicia y en la violencia intrafamiliar ocurrió lo mismo digamos cuando por ejemplo creo que es Jessica Lenájar es otro caso de la corte interamericana donde también había solicitado al juez que por favor buscaran a sus tres hijos porque ella tenía una medida de restricción de acercamiento una prohibición de acercamiento del sujeto digamos del denunciado con respecto a ella y a sus hijas y pensaba que podía estar con ellas bueno ¿qué dijeron? bueno se basaron en un estereotipo de género en las agencias y lo que dijeron es mira tiene derecho a estar con el padre qué mejor lugar que estar con el padre las niñas bueno se basaron en una cuestión familiar resultado catastrófico las tres niñas se encontraban asesinadas entonces tiene que ver con digo estas cuestiones con la agencia policial tiene que ver claramente con cuestiones de prejuicios estereotipos yo recuerdo en alguna ocasión haberme acercado a denunciar alguna cosa y me dice ¿estás segura que sufrió lesiones? ¿estás segura que hay consentimiento en un abuso que no hubo consentimiento en un abuso sexual intragénero? bueno tiene que ver con todos estereotipos de género que están presentes y claramente los van a ir acercando me gustó eso que dijo Marina porque es algo que desde la cuerpa así la llamamos al cuerpo de abogados porque mayoritariamente somos hombres salvo Carlos proponemos que todas estas cuestiones que llegan a la víctima que llega súper golpeada porque hay que ser como decía conscientes de que estos estereotipos están presentes en todas las instituciones lo que debemos hacer es mitigarlos erradicarlos evitarlos entonces una manera es esta que dijo Mari de tomar en un escrito y ampliar la denuncia o acercar la denuncia a uno mismo ante los estrados judiciales para evitar justamente lo que establece la recomendación de de la CEDAW en la comisión es justamente evitar la re-victimización de la persona que vuelva a sufrir violencia nada más si les parece en el chat hay un montón de comentarios pero si les parece podemos guardarlos un montón de preguntas para ir abordándolas la clase que viene y las sucesivas pero me quedó digamos hay una persona que no tiene cámara y quería hablar o sea que no está la pregunta en el chat si querés ¿qué tal? buenas tardes mi nombre es Mirengar Sergio Larufa perdón pero no no tengo cámara primero recordé recién una película excelente de una directora vasca que se llama Isiar Botiaín que se llama Te doy mis ojos que trata sobre obviamente el tema de violencia de género y que el marido dentro de parte de su condena es obligado a asistir a grupos donde también hay otros hombres para tratar justamente este tema de la violencia hacia las mujeres y que cambien mentalmente digamos su su mirada digamos hacia hacia las mujeres es una película para mí en su momento cuando la vi fue como un antes y un después es súper interesante por si a alguien le interesa y bueno otra cosa que yo quería comentar en un caso que tuve en Capital no en La Plata sino en Capital que yo había pedido una restricción y nos llaman a una audiencia y en la audiencia convocan a las dos partes al mismo tiempo con una restricción vigente y entonces bueno obviamente presento un escrito dando cuenta de que estaba la restricción y que por ende mi clienta no iba a participar o sea podía ir yo pero no ella y el juzgado me dijo que la restricción quedaba digamos como suspendida y que ellos me iban a asegurar que no podía pasar absolutamente nada me acerqué al juzgado a hablar fue bastante en mano y lo que me llamó la atención más allá de la posición que podemos tener nosotros como abogados que tenemos herramientas en un punto limitada la asistente social compartía esta idea de que la víctima y el victimario en el mismo lugar al mismo tiempo finalmente yo decidí que mi cliente igualmente no fuera y eventualmente estaba cerca digamos como del juzgado pero que no fuera el juzgado para evitarlo creo que tiene que haber un abordaje de todo un cuerpo interdisciplinario y que esta situación que yo la digo vuelvo a repetir fue en familia en capital pero creo que psicólogos y especialistas en este tipo de temas pueden ayudar mucho más y el tema de reeducar porque si no si no reeducamos seguimos repitiendo las historias eso gracias a vos gracias a vos yo no sé qué les parece de cerrar hoy porque obviamente estas charlas se van a dar todos los jueves están buenísimas esa es la idea de las charlas pero bueno guardémosnos todas las preguntas para el jueves que viene quien se haya quedado con ganas de preguntar o algo anote y el jueves que viene seguimos charlando no hay problema que la pregunta sea de la clase de hoy eso no lo vamos a respetar porque la idea es que nadie se quede con la duda o con las ganas de poder participar y estar yo por mi parte escuchándolos para cerrar yo les dejé mi mail ahora se los anoto de vuelta y voy a tomar la aposta de este relevamiento del tema de los cursos de masculinidades Romina si vos te encargas del material que tiene Hugo más quien quiera escribir en las jurisdicciones de ustedes que conocen o que sepan que hay algún curso yo voy a hacer como un relevamiento a ver si al final de la capacitación nos queda un material para tener en cuenta que puede ser ampliado obviamente pero por lo menos herramientas que nosotros tengamos conocimiento como para difundir y armar estas redes que son tan necesarios en esta temática si les parece tomo recojo el guante y me hago cargo eso les dejo el mail para que me escriban los dispositivos que ustedes conocen aunque en la práctica ven que funciona como para después circularlo como material para todo eso ¿les parece? genial cerrá Maru si querés bueno muchas gracias a todas y todos especialmente bueno al colegio de abogados a Maru a la otra Maru a Romy y a Day que siempre es un placer escucharlas compañerasas así que bueno y vamos a retomar la clase que viene yo me guardé el chat que vamos a estar dando la clase con Car que andaba por ahí así que vamos a retomar algunas cosas que salieron hoy y más adelante también así que tenemos varias clases por delante bueno agradecerles por la escucha y la participación les mando un abrazo chau gracias a las colegas y los colegas gracias